Y desde el barrio de Los Calaveras, San Francisco, Atenco, México Son San Pancho, Escuaro, Neve y la Contravoz, Acabeños Señoritas, aquí llego su tiburón Ay, que ya llego su tiburón No completo la tandita, que los de Chopin me persiguen Le debo hasta la comadrita, alcanza ni pa' la tortilla Te pasas de rosca Ay, que ya llego su tiburón Con sus tres pesos de chetitos Al encargar su murepón Para atender a los temitas Que le piden en la estación Saludos, hasta el Bronx New Jersey, Nueva York, Los Ángeles Suena resta cumbia Acabeños, que cumbión Con sus tres pesos de chetitos Ya cálmate, por favor Ay, que ya llego su tiburón Voliendo chido con su chamba Bailando rico este cumbión Sacando sus mejores pasos Que llaman mucho la atención Señoritas, aquí llego su tiburón Ay, que ya llego su tiburón No completo la tandita Que los de Chopin me persiguen Le debo hasta la comadrita No alcanzan ni pa' la tortilla No alcanzan ni pa' la tortilla No alcanzan ni pa' la tortilla Gracias.